hola chicos en este vídeo vamos a aprender a sumar de 10 en 10 vais a ver que es muy sencillo porque vamos a dejar la cifra de las unidades igual y lo único que va a cambiar va a ser la cifra de la decena porque como recordáis 10 unidades es igual a una decena empezamos si tenemos el 5 y le sumamos 10 nos da 15 más 10 25 más 10 35 45 55 65 75 y 85 sumar de 10 en 10 es lo mismo que sumar 1 a la decena vemos otro ejemplo empezamos con el 17 y sumamos de 10 en 10 17 27 37 seguid vosotros así hasta llegar al 97 fácil verdad si observamos la cifra de las decenas que es la que aparece de color rojo podemos ver cómo cambia seguimos sumando de 10 en 10 a ver qué nos dice este chico vamos a leerlo me ayudas en en cada una de las siguientes series hay un error a ver si conseguimos saber de qué número se trata vamos a ayudarle en la primera serie tenemos que ir sumando de 10 en 10 qué número no debería aparecer seguro que lo has adivinado el 35 es el número que está mal en su lugar debería aparecer el 32 22 más 10 son 32 pasamos a la siguiente el primer número es el 10 el primer número es el 10 suma de 10 en 10 y averigua qué número no debería aparecer aparecer muy bien no debería aparecer el número 89 ya que el número correcto es el 90 vamos a por la última serie el primer número es el 9 el siguiente será el 19 después el 29 seguid vosotros ¿dónde está el error? fenomenal el error está en el 70 porque después del 69 si sumo 10 nos da 79 bien chicos espero que hayáis aprendido a sumar de 10 en 10 hasta la próxima